Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo Gallery Talk de Correlación, el Arte de la Unidad, una serie de eventos virtuales sobre la exposición actual de la Galería del Centro Cultural del BID. Mi nombre es Julieta Maroni y soy la registradora de la colección de Arte del BID. Para quienes no han tenido la oportunidad de visitarnos aún, la Galería del Centro Cultural del BID existe desde 1992, en la sede del banco en Washington, D.C., y tiene el propósito de abordar los temas de desarrollo del banco a través de la lente de la creatividad y la cultura. Para cada exposición desarrollamos una serie de eventos y charlas para profundizar en la temática de las exposiciones a través de conversaciones con artistas, curadores y especialistas. Esta es la primera visita al estudio de un artista y la primera en formato virtual. El pasado mes de marzo, el Centro Cultural del BID inauguró la muestra Correlación, el Arte de la Unidad. Esta exposición es una experiencia inmersiva y multidisciplinaria, compuesta por paisajes sonoros, artes visuales e instalaciones que recrean un espacio donde el público se transporta a los territorios con los sonidos de la naturaleza, de su cosmovisión, sus lenguas y de sus ceremonias. El continente americano ha sido habitado por siglos, por pueblos que aprendieron a conocer y vivir en armonía con el territorio y la naturaleza, guardando con ellos un conocimiento ancestral que hoy queremos celebrar y honrar. Con la exposición Correlación presentamos a una serie de artistas contemporáneos de Colombia que desde distintas miradas, técnicas y materialidades evocan temáticas y tiempos que atraviesan la realidad de los pueblos originarios que habitan Colombia hoy. Si bien debimos cerrar las puertas del Centro Cultural debido a la crisis sanitaria del COVID-19, abrimos sus puertas al mundo entero gracias a la tecnología de Matterport y nuestra alianza con el Laboratorio Tecnológico del BID, el Tech Lab, creando la exposición virtual Correlación en versiones en español e inglés. Los invitamos a navegar la exposición virtual que estamos compartiendo ahora mismo por el chat y agradecemos a la Embajada de Colombia por su constante apoyo a esta exposición. Visitar el estudio de un artista, su atelier o taller, como prefieren llamarlo otros, es un privilegio al que no estamos muy acostumbrados. El atelier, sin importar sus dimensiones, encierra el mundo interior de un artista y puede resultar muy revelador de sus costumbres, su práctica artística, sus materiales favoritos y mucho más. Hoy tengo el enorme gusto de moderar esta conversación y visitar el estudio de Miller Lago, en este segundo encuentro de la serie de tres Gallery Talks que organizamos con el propósito de profundizar en los temas de la exposición Correlación, el arte de la unidad. En lo que les prometo será una conversación muy enriquecedora con Miller, tendremos la oportunidad de conocer detalles del proceso creativo de este talentoso artista a través de sus obras en Correlación y de su atelier, ni más ni menos. Así que los invitamos a dejar sus preguntas a través de la herramienta de Q&A en el Zoom. Mientras vemos imágenes de alguna de sus obras, les cuento que Miller Lagos vive y trabaja en Bogotá, Colombia. Estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia e Ingeniería Mecánica en la Universidad de América, en Colombia también. Ha desarrollado numerosos proyectos como artista en Residencia en Location One en New York, en AD Projects en Toronto, en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en Gasworks en Londres y en The Intricate Journey en Berlín, y también en la Residencia Encuentro Internacional Medellín MET07 en el Museo de Antioquia en Medellín. Si bien su trabajo se centra principalmente en la escultura, no se deja definir exclusivamente por este medio, sino que crea una sincronía con otros medios, como el dibujo o el video, a partir de la observación de los ambientes circundantes, seleccionando una serie de historias y descubrimientos significativos que han estructurado su trabajo como artista. Con sus exposiciones individuales, ha trascendido su país natal para mostrar su trabajo en México, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Canadá, Argentina y España. También ha formado parte de muestras colectivas en Alemania, México, Francia, Cuba, Canadá, Estados Unidos y Brasil. Invitado a Open Art 2017, desarrolló su proyecto Rainmakers, una instalación para sitio específico en la ciudad de Orebro, Suecia. Con 5 metros de diámetro, se trata de un anillo rodante hecho de madera y conectado a la orilla del río por un muelle. Dentro de esta rueda, las personas pueden producir lluvia mientras caminan, evocando la danza ritual de antiguas culturas para atraer la lluvia en tiempos de sequía. Entre sus últimos proyectos, se cuentan el gran árbol del agua, que celebra el mito sagrado sobre la creación del río Amazonas a través de esculturas, relieves de papel, collage y dibujos de gran formato, y Rompimiento de Gloria, proyecto en el que a través del video y la fotografía, recoge sus experiencias en el Ártico canadiense. Miller Lagos, bienvenido. Bienvenido. También muchas gracias al equipo curatorial, a Manuela, a Trinidad, y bueno, a Xavi, en Madrid. Es un placer poder hacer esta presentación desde mi estudio, y bueno, espero que sea del agrado de ustedes. Por supuesto. Miller, hace unos días hablábamos sobre tu obra, en preparación para esta visita de hoy. Nos hablabas de la historia como tema transversal que se plasma en papel, y cómo esta idea toma forma en Anillos del Tiempo, una serie que forma parte de nuestra exposición Correlación, donde tenemos exhibidas tres de estas piezas. Me encantaría que compartas con quienes nos acompañan hoy el origen de estas piezas tan únicas, y cómo se entrelazan en ellas conceptos como conciencia y materialidad. Bueno, hacia como el 2008, tuve la oportunidad de ver un libro que se llamaba Nuevas Floras Brasileñas, de un explorador alemán que en 1830 remontó el río Amazonas. Este personaje, al encontrarse con los grandes árboles de la selva, quedó tan impactado que de regreso a Alemania comisionó a uno de sus ilustradores a crear esta imagen, donde se representaban árboles de gran tamaño, para lo cual era necesario darle escala. Entonces, decidí trabajar con esta imagen, y bueno, al encontrarme con la imagen, me llamó mucho la atención que el ilustrador utilizó el cuerpo humano como referencia para darle escala a estos grandes troncos. Y es así como el artista creó un bosque de ceibas, como si se trataran de secuoyas de California, en Estados Unidos. Pero las ceibas son unos árboles muy solitarios. Entonces, se les dice como los solitarios de la sabana. Entonces, bueno, me di a la tarea de trabajar con esta imagen. Lo que más me interesó de esta imagen fue el título que le dio el explorador para datar el hallazgo. Lo tituló Los árboles que nacieron antes de Cristo a las rivieras del río Amazonas. Entonces, yo quisiera mostrarles aquí en mi estudio cómo trabaja esta imagen. Aquí mi esposa va a ser de camarógrafa para tener la oportunidad de estar enfrente de ustedes. Bueno, luego de tomar la imagen, hice muchas copias de Noce, un mecanismo de reproducción industrial, y les di un tono sepia para hacer cambios al color de la madera. Al pensar en el título que le dio este personaje a esta imagen, me imaginé que al menos estos árboles tendrían 2.000 años, porque si la referencia en 1830 era el nacimiento de Cristo, habían ya 18 siglos de distancia al nacimiento de este árbol. Eso me generó muchas preguntas de cómo saber la edad de estos árboles, sino cortando el tronco del árbol y contando los anillos formados en su interior. Sería una de las maneras lógicas de poderlo contar, lo que hubiera sido lo que es muy triste tener que cortar un árbol para eso. Me abrió muchas preguntas, entre ellas la longevidad del árbol, cuánto tiempo llevaba allí y cuántas generaciones de humanos habrán pasado por su entorno, por su alrededor, cuántos cambios en la cultura, pero también cuántos cambios en el paisaje. De alguna manera, el mismo título me indicaba que allí ya existía algo, que allí ya existía una realidad antes del cristianismo y antes de la llegada de los europeos a América. Entonces me di a la tarea de trabajar con esta imagen y luego de hacer muchas pruebas se me ocurrió empezar a rotar el papel, empezar a hacer una especie de abanico en el que al rotar el papel este abanico y empezar a generar un dibujo que poco a poco veía aparecer las líneas que describen los anillos en los árboles. ¿Pero qué pasa en los árboles? Estos anillos registran las sequías, las lluvias, las erupciones volcánicas, en sí mismos son unos archivos del tiempo. Y pues la dendrología y la crono-dendrología pues serían esa ciencia que podría leernos y contarnos cómo funciona cómo funciona esa información contenida químicamente en cada anillo. Pero algo curioso pasó. Ahora les voy a mostrar cómo llevé esa idea de la actualidad. Esto mismo que sucedió con ese grabado que repliqué lo vi en las ediciones de los periódicos. Si quieres que ya tenga la ley. Los periódicos también son el árbol transformado y este árbol se convirtió en papel. Y lo interesante cuando el árbol se transformó en papel fue industrializado es que siguió siendo el registrador de las cosas que acontecían en su entorno. Pero en este caso de las cosas que los humanos realizan que los humanos crean. Entre eso las noticias. Entonces el diario en sí mismo tiene la misma función que tenía el árbol como un testigo silencioso allá en el paisaje que estaba registrando desde su punto de vista lo que pasaba. Los periódicos pasan igual y en sí mismo también funcionan como un arte gráfico. Entonces mostremos aquí. Lo que he hecho con los periódicos es conseguir los mismos periódicos de un día 400 veces. Seleccionar la información que me interesa y empezar a hacer un barrido donde los anillos ya no se forman por la imagen del ilustrador sino por las noticias la publicidad los valores de la bolsa la información que es consignada en los diarios de ahí. Entonces bueno de esta manera nacieron los anillos del tiempo. Es una serie preciosa para mí pues de gran valor porque el papel periódico en realidad es un papel muy débil muy frágil que tiene una funcionalidad de un día por lo que no hubo un interés en que fuera duradero pero sin embargo tiene una responsabilidad muy grande. Ese papel soporta la información que de alguna manera va a crear los marcos de pensamiento para la comunidad que lo lee. Me importa. Gracias Julieta. Excelente Miller y estos anillos una especie de mirada íntima a la vida de un árbol están conectados con otra importante obra tuya en correlación. Me refiero al gran árbol del agua y la increíble historia mítica de Uone de origen Tikuna. Cuéntanos sobre el concepto de esta obra cómo llegaste a descubrir este mito y convertirlo luego en esta pieza. Bueno, pues cuando empecé a interesarme por las ceibas y empecé a encontrar referencias como esta ilustración de las grandes ceibas del Amazonas pues me fui al Amazonas me cogí un avión a Leticia me fui con un amigo fotógrafo con Mauricio Mendoza y remontamos el río Amazonas buscando los árboles más sobresalientes que hubieran en el paisaje entendiendo que corresponderían a las ceibas siendo estos los árboles más destacados en el horizonte de la selva. Entonces viajé al Amazonas y allí desde el río ubicábamos algunos ejemplares luego entrábamos a la selva a buscarlos hasta que los hallábamos y realmente era un hallazgo sorprendente era como no sé lo más parecido a encontrarse un extraterrestre que nunca me ha pasado pero luego de ver el promedio de los árboles de la región y de repente encontrarse con unas murallas con unas aletas gigantes que son las raíces de este árbol me hizo pensar muchas cosas y referencias que había encontrado como de Humboldt que cuando conoció a la ceiba decía que sus raíces parecían venir del inframundo y su copa perderse en el mismo cielo entonces me hizo pensar en Jack y los fríjoles mágicos en esa historia para niños entonces bueno encontré muchas referencias a la ceiba hice este vídeo bueno aquí están viendo los estilos luego les pasamos el link para que puedan ver el vídeo de corrido donde pues de alguna manera personalicé a Jack y traté de escalar este gran árbol luego siguiendo en la búsqueda encontré un amigo cineasta que trabajó con otra comunidad en Porto Nariño en Tresborda y él me narró la historia que me dejó ver un vídeo donde uno de estos indígenas contaba el nacimiento del río Amazonas es el mito de Wone Wone es el gran árbol de agua Wone era tan grande que la selva era oscura la selva no tenía luz todo era muy triste bajo su sombra pero los primeros habitantes Tikunas no sabían cuál era el origen de la oscuridad ellos con sus caucheras lanzaban semillas hacia lo alto y de repente lograban hacer un agujero en ese techo oscuro por ese agujero entraba un rayo de luz que rápidamente se tapaba como si alguien encima estuviera encargado de sellar cualquier orificio por donde pudiera entrar la luz estos primeros habitantes deciden seguir buscando hasta que se estrellan con un gran tronco con un gran muro el cual rodearon por varios meses hasta que entendieron que se trataba del cilindro de la circunferencia que sostenía un gran árbol entonces supusieron que era el follaje de ese gran árbol lo que no dejaba entrar la luz se dieron a la tarea de tumbar el árbol llamaron todos los animales de la selva para trabajar en conjunto y empezar a morder la base del árbol cada vez que se detenían el árbol se regeneraba entonces de alguna manera tuvieron que crear turnos para continuar con el trabajo hasta llegar a su centro estando en el centro fue uno de los rodeadores que tuvo la misión de dar la última estocada y salir corriendo todos salieron despavoridos porque no sabían hacia dónde iba a caer el árbol de repente no suena nada no cae nada regresan y observan que el árbol está flotando entonces comisionan a la ardilla para que suba al árbol e inspeccionan qué pasa una vez la ardilla de arriba se encuentra con un oso perezoso la historia es divina es como un cuento para niños este oso perezoso con sus patas traseras estaba aferrado al árbol al tronco del árbol y con sus brazos estaba aferrado a un lucero entonces la ardilla le dijo oye oso ¿por qué no sueltas el árbol? y él dice no mi misión es tener este árbol de pie y él le dice pero no ves que necesitamos la luz abajo allá todo es muy triste hijo lo entiendo pero mi misión es mantener de pie este árbol la ardilla baja le cuenta a todos y deciden enviarle un ultimátum de hormigas provistas de hojas de ortiga estas hormigas suben le dan el ultimátum al oso le dicen si no sueltas el árbol te vamos a agarrar a cosquillas el oso se niega a soltarlo lo atacan y finalmente muerto de la risa pues deja caber el árbol dura cayendo muchas noches cuando finalmente impacta la tierra le estruendo se oye alrededor de la tierra y el peso de este gran tronco fractura la cordillera de los Andes crea la cuenca por donde empieza a brotar el agua los brazos hacen los afluentes y las hojas hacen los lagos y las lagunillas esta historia tan preciosa me abrió el pensamiento y pedí ayuda a mi padre para ver si podríamos hacer la batimetría del río Amazonas porque quería fundirla en yeso me imaginaba que si fundiera todo el río en yeso y lo retirara iba a sacar el vaciado de lo que fue ese gran árbol pero pues esa tarea titánica fue imposible entonces hicimos las curvas de nivel de lo que nos imaginamos sería la profundidad del río y las hicimos en muchos cortes en papel que formaron un bajo relieve y un alto relieve como el que se encuentra en este momento en la exposición del centro cultural del BIT que es esta imagen que están viendo en este momento estos son más o menos 100 pliegos de papel cortados en una impresora láser lo que quemó un poco el borde y evoca un poco la madera porque al final ese papel mantiene en su esencia la madera del que fue hecho fascinante fascinante la historia Miller te cuento que tenemos participantes en esta presentación en esta visita a tu estudio de todo el mundo y nos están dejando sus preguntas en el Q&A pero quería ahora invitarte a ver tu estudio a recorrer tu estudio es posible ver la conexión entre estas dos piezas dentro del gran esquema de tu obra hasta la fecha pero mucho más interesante es descubrir que hay un hilo conductor que existe en todo tu trabajo desde tus primeros proyectos y pasando también por obras de gran formato elementos como la materialidad la apariencia mantienen una constante conversación en tu obra me encantaría que ahora nos muestres tu estudio compartas con nosotros algunas de las piezas que te acompañan ahí bueno aquí voy a tener que entonces pedirle el apoyo de mi esposa también pero bueno primero vamos a hacer un paneo de este lugar este es mi estudio donde realizo las obras hoy está un poco ordenado para la ocasión allá atrás es un cuarto de talla donde tallamos los árboles normalmente trabajo con otros asistentes que son artistas y que me ayudan en la elaboración de algunos procesos que son de gran formato maquetas de las piezas que se hacen bueno este es el centro de Bogotá y estoy en medio de muchos edificios con un ventanal enorme y bueno vamos a empezar con un árbol con algo que tiene que ver con los árboles pero que fue mi trabajo de grado en la universidad que se llamó lugares soberanos consistían en unas columnas realizadas en fórmica bueno originalmente las órboles nacerían a una altura de 4 metros y medio se realizaron en fórmica es un plástico pero me interesaba así me interesaba poder mostrar como un material bidimensional que portaba la apariencia de una roca en este caso del mármol al ser dispuesto tridimensionalmente podría afectar el lugar el espacio dándole una connotación diferente y exclusiva al lugar dentro del mundo del arte había una palabra que me causaba una gran un gran cuestionamiento y era el quiche me parecía que el término quiche era muy despectivo y dejaba de lado las expresiones populares de países como Colombia o toda Latinoamérica o otros países en Asia y hacía referencia a que éramos una cultura reflejo que éramos una cultura reflejo del lenguaje occidental de lo que se hizo Grecia Roma en fin estas columnas de alguna manera eran una referencia a esa herencia europea que la tenemos en el centro de Bogotá más específicamente en los edificios de gobierno donde las columnas jónicas pues eran un referente a ese neoclasicismo y pues me interesaba encontrar dentro de la estética popular un material delgado de muy poco espesor que portaba la apariencia de una piedra y entonces me propuse hacer un proyecto tridimensional utilizando un material bidimensional pero al darle este volumen la percepción de nuestro cerebro le atribuiría otros aspectos físicos a ese material como resistencia fuerza peso temperatura y la instalación se trató de seis columnas jónicas que sostenían el techo de mi facultad en la Universidad Nacional pero me parecía interesante que era un problema de la apariencia pero que en el centro en realidad era hueco como muchas cosas que encontramos donde la imagen es más poderosa que la misma estructura que soporta la imagen entonces dentro de mi trabajo como escultor empecé a jugar con tres elementos la apariencia la materia y la estructura que estaría directamente ligada a esa materia hubo un proyecto miremos los globos aquí abajo posterior a las columnas que son estos globos que de alguna manera abocan a a a a con con sus globos realizados en acero inoxidable estos globos pesan cada uno alrededor de 10 kilos los realicé en el año 2004 las columnas son del 2002 cuando me ha gradué pero estos son la antítesis de las columnas la apariencia liviana ligera pues aquí apliqué en ambos casos utilicé el concepto de ingeniería y en este caso la varilla es una varilla de acero que hace que se mueva con con cierta levedad creando la sensación de que es algo muy ligero pero en realidad lo opuesto es pesado para dejar de ser noico y posiblemente sería un objeto nocivo pero bueno es ese juego entre apariencia y estructura lo que me llevó a estas piezas bueno después de mucho tiempo trabajando con con la apariencia decidí entrar de lleno a trabajar con el grabado con la imagen y fue el origen de todo lo que hemos hablado de los árboles de los anillos del tiempo se originó viendo los grabados de Leonardo da Vinci los dibujos sobre las máquinas de guerra en un libro que vi estos dibujos se presentaban un poco opacos opres y la nueva edición que reproducía estos diseños lo hizo conservando el estado actual del codice original donde la hoja estaba sin filo fracturada eso me hizo pensar en muchos años en cómo una imagen podía saltar de papel en papel hasta llegar a nuestros días como imágenes realizadas en el año 1500 podrían estar ahora 500 años después en mis manos en un libro de un editorial y eso me hizo pensar qué pasaría si pudiera acumular todas las hojas que soportaban una sola imagen así nació el proyecto de cimiento cimiento originalmente utilizó las imágenes del apocalipsis de Durero que fueron grabados hechos en madera no sé si podemos hacer una vista más cenitana estos fueron grabados realizados originalmente en silografía pero luego los reproducen óse utilizando el mismo papel que se utiliza en los diarios de allí nacieron proyectos como estas ramas o troncos que están hechos de noticias que simplemente están pegadas por una cara y conservan las noticias en su interior están cosidos como si fueran un libro y bueno algunas de las noticias se ven allí luego realicé otras exploraciones sobre otros artistas que hicieron gráficas como Tawa Hirochi en japonés del siglo 19 que utilizó tablas de madera para registrar sus percepciones del paisaje en una serie muy famosa muy conocida que se llama las 100 famosas vistas de Edo y donde reproduje sus grabados 8000 veces lo interesante es que aquí los colores del grabado empezaron a salir en la talla cuando se realizaban las tallas en papel lo que pareciera como una pintura alrededor de un tronco en realidad la tinta que están bebidas en la fibra del árbol bueno acá por ejemplo se ve el monte fugi bueno les voy a mostrar ahora aleatoriamente lo que se encuentra en el taller entonces por ejemplo en este costado tengo maquetas de las ruedas que hemos realizado para bienales en Cuenca en Ecuador y luego en Suecia esta fue la maqueta para el molino que se hizo en Cuenca sobre el río Tomebamba y ya nunca hay bueno aquí cuento con la ayuda de mi padre que me ayuda a hacer los planos las visualizaciones él también es ingeniero entonces pues lo que aprendí de ingeniería ahora se se lo dejo como una responsabilidad él bueno sigamos por aquí entre los últimos proyectos que he realizado tal vez los últimos dos años están estos relieves en papel esto es un papel de algodón de 300 gramos algodón 100% que en este caso digamos que mi anhelo siempre es trabajar con los materiales reales en el caso del agua quisiera poder trabajar directamente con el agua y salvo en algunos eventos especiales o condiciones especiales pues he podido hacer estos proyectos directamente en ríos y pues luego aquí en mi estudio pues tengo que hacer algo que me evoque el río pero bueno ya no es tan fácil este papel de algodón para mí representa la capa vegetal de la tierra y al igual que esa superficie que les mostré en las columnas encuentro que la vida humana está muy ligada a la superficie de la tierra de alguna manera como que la vida nuestra es superficial porque en sí mismo somos unos seres superficiales dependemos de la capa orgánica de la tierra entonces arrugando este papel de algodón empiezo a crear una suerte de geografía que luego vacío en resina epóxica cuya transparencia evoca un poco el agua pero en sí mismo es una contradicción es un plástico y ese plástico para mí es lo que menos quisiera ver en una fuente natural el plástico es algo que de alguna manera hemos logrado en la transformación de los recursos natural pero que en nuestro descuido ha terminado afectando precisamente a esa fuente una de las piezas que originó el proyecto son estos estas esculturas este por ejemplo es un lago es un lago muy pequeño que está en las montañas de de Colombia cerca de Villa de Leyva y es el lago de Iguaque que según nuestros indígenas colombianos allí nació el primer hombre allí salió la mujer serpiente de Bachué trayendo entre sus brazos al primer hombre pero en los tiempos actuales que se discute mucho la administración y el manejo de los recursos naturales pues las fuentes hídricas también son objeto de esa administración entonces pensaba que si pudiera congelar el agua de un lago podría retirarla luego alzarla y desprenderla de su lecho para convertirla en objeto entonces así nació toda esta serie que luego pues amplié llevándola al papel y creando como una superposición de estas dos miradas que es la serie de los lagos bueno ahora les voy a mostrar más referencias a los ríos y a los lagos y ya tiene que ver directamente con con el gran árbol de agua cuando realicé este proyecto busqué muchos ríos alrededor del mundo cuya forma tuviera que ver como con con bosques como con la forma de las ramas de los árboles este es el delta del río Ganges en Bangladesh este es el delta del río Bombetoka en Madagascar un río fantástico este delta parece como un chamiso de algún árbol japonés cuando se ve por satélite porque no he viajado hasta allá se ve capturado por google es un río de color naranja yo lo hice en carboncillo luego hicimos una edición de grabados estos son unos de esos grabados la gráfica también ha estado muy presente en mi proceso y luego pues viene toda la serie de de los de los relieves que nacen del recorrido del río Amazonas como si fueran ramas pequeños fragmentos que apoyaron la idea de ese gran árbol entonces estos son fragmentos cerca de algunas ciudades como San Antonio del Ica como Manaos como Tabatinga entonces estos relieves por ejemplo serían el negativo de esta conexión entre el río Amazonas que vendría por acá y el río negro que se uniría en este punto donde se encuentra manado este es como el reflejo entonces este fue un primer boceto que hicimos en un cartón más grueso luego hicimos estos otros que ya eran un papel más delgado y bueno son muchas capas 35 hojas 40 hojas y bueno acá tenemos otro otro gran lago y bueno este es mi estudio y bueno para finalizar les voy a mostrar una pieza que que son estas calaveras que luego de hacer los árboles encontré que que la imagen aparecía en los bordes del papel esta es una pintura de Hans Holbein el joven de 1532 donde presentó una anamorfosis era un cráneo deformado a propósito hablando de dos perspectivas la perspectiva de la vida y la perspectiva de la actualidad del conocimiento como la vanidad humana por estas obras con una calavera se llamaban vanitas y hablaba un poco de eso de cómo todo el conocimiento nos daba estatus pero que al final la misma naturaleza nos daría un cierre un parar que era la muerte y que no sabemos si más allá de la muerte toda esa vanidad todo eso que nos daba estatus lo podíamos llevar con nosotros o si simplemente quedarían en esta realidad bueno yo creo que ese sería el tour por el estudio excelente excelente ah bueno cuánto cuánto nos queda tiempo bueno hemos recibido varias preguntas muy interesantes como no era de otra manera así que si te parece pasamos a a las preguntas perfecto si bueno a ver Chusep desde Madrid nos pregunta ¿qué has aprendido en tus experiencias sobre las poblaciones indígenas que nos puedas compartir y dejar como enseñanza para entender mejor esta relación que tienen con la madre tierra? bueno esto he tenido la oportunidad de trabajar con personas muy importantes de la Amazonia colombiana hace en el 2014 haciendo el proyecto de Selva Cosmopolítica curada por María Valencia trabajamos de la mano con Abel Rodríguez quien es un nombrador nombrador es como esta persona que conoce la botánica de los materiales de los usos de cada vegetal en la selva y él me dejaba ver que que ese conocimiento que él había heredado le permitía entender cómo se debía administrar los recursos de la selva cuándo se debía comer pescado por ejemplo cuándo no porque había estaban en época de apareamiento de desove o en fin en la selva no hay no hay refrigeradores no hay neveras no hay despensas la despensa es viva entonces las personas toman de allí lo que necesitan lo que no van a consumir se queda allí y eso eso marca una diferencia muy grande con el pensamiento de nosotros de de acumuladores de que tenemos que hacer reservas entonces nosotros estamos muy lejos de ese pensamiento de de tener una administración balanceada de los recursos entonces pienso que el conocimiento de las comunidades indígenas está sobrevalorado incluso hoy en día que decimos tener mayor conciencia pero pues sin embargo vemos todo lo que está pasando en el Amazonas como están en riesgo tantas comunidades de que aún habitan en este pulmón entonces yo creo que si es momento como de realmente darle el micrófono no solamente a nosotros los artistas que nos acercamos muy superficialmente a esa a ese conocimiento yo lo hago porque estoy en la ciudad y me interesa saber cómo se articula ese conocimiento pero mi mirada es superficial es lejana es ajena y sería muy bueno que sean precisamente ellos quien nos enseñe a llevar esta realidad excelente esta pregunta que viene ahora me gusta mucho Miller Samuel pregunta Colombia tiene la mayor riqueza de diversidad de fauna y flora a nivel mundial que sugerencias nos das para que el país tome un rumbo de desarrollo sostenible desde un punto de vista pedagógico para las futuras generaciones bueno yo creo que esto empezaría con la misma educación en las selvas colombianas perdón sobre sobre el conocimiento de nuestras selvas esta educación vendría de los colegios de los mismos hogares y sería no ver el territorio como una cosa ya separada ajena sino sería como como que tratemos de apropiarnos del paisaje como de tener arraigo de salir de tener la tranquilidad de ir a un bosque a un río vivir ese lugar que de alguna manera nos soporta obviamente las tensiones y los conflictos que vivimos en Colombia nos aleja un poco de ese goce pero el ideal sería ese que las futuras generaciones se apropien más del territorio que se acerquen que lo entiendan que lo disfruten pero que lo cuiden y que su mirada no sea tan desde la distancia sino que realmente pensemos en proyectos para fortalecer el campo para proteger nuestros recursos para cuidar lo que queda de selva y en fin creo que es más así acá en las ciudades podemos hacer reciclaje administrar los recursos como el agua los desperdicios el plástico todo eso que hemos venido haciendo que creo que ya se hace mucho mejor pero también hay que acercarse al territorio vivirlo y amarlo fascinante gracias Miller tenemos dos preguntas similares Carlos Toledo y Guadalupe en Chile nos preguntan sobre esta época el contexto de la pandemia cómo has llegado a tu público y qué obra harías ahora que refleje lo que estamos viviendo pues a mí la pandemia me ha generado muchas preguntas también como la mayoría de la humanidad también muchos temores pero al final del camino pienso en que es el momento de confiar en nosotros mismos confiar en nuestro propio en nuestro propio ser en nuestro en nuestra propia corporidad en nuestro propio organismo no podemos dejarle esa responsabilidad a otros tenemos que creer que nuestro propio organismo es capaz de superar las cosas entonces como claro siendo artista esto se convierte en una lluvia incesante de ideas de miradas y bueno siendo padre con dos hijas que están en el exterior pues también me dio mucha angustia pero este tiempo me ha servido para pensar en cómo en cómo tenemos que enfrentarnos cada uno a sí mismo en cómo reconocernos entonces de alguna manera es una gran oportunidad el que nos hubiera sucedido esto el haber podido frenar por un instante por un instante un par de semanas no sé cuántos días dejar de oír carros poder salir a la calle cuando no nos poníamos todo el tiempo el tapabocas y poder respirar un aire limpio de alguna manera contaminamos a una gran velocidad pero al mismo tiempo podemos descontaminar también muy fácil es dejar de hacer lo que contamina entonces bueno pues los proyectos que vienen creo que tienen que ver con las cosas que no podemos dejar perder con lo que no nos podrían quitar entonces pensando en esa rueda de Rainmaker donde la gente no sólo iba a mojarse sino que se divertía corriendo viendo cómo su propio movimiento le daba una energía a este gran cilindro y pensaba en los parques infantiles pensaba en todos esos juegos que usábamos en la infancia y poco a poco siento que esa carrera de ingeniería mecánica se me acerca más a la producción artística y bueno ahí me estoy planteando la producción de algunos dispositivos en los que participemos activamente para generar alguna alguna experiencia alegre o sea pienso que que no es darle la espalda a los problemas sino que precisamente los problemas se acaban cuando enfocamos nuestra atención y nuestra energía en otras cosas porque tal vez al enfrentarnos siempre al mismo problema pues nos quedamos ahí como como pegándonos contra el espejo ¿no? como rebotando pero si miramos para otro lado ya ese reflejo no va a estar y simplemente seguimos y pienso que esa es una de las grandes virtudes del arte y desde la creatividad en general es como poder abrir una ventanita no para escaparse sino para seguir excelente yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta Miller rapidito Claudia Restrepo desde Caldas Colombia pregunta vemos en tus obras una conexión entre la naturaleza y la presencia humana ¿cómo ves el rol de los artistas como agentes de cambio en esta era de cambio climático? bueno durante los años que llevo en esta profesión me he dado cuenta que que si hay ciertos privilegios con los que esta actividad cuenta y es como esa esa ventana multinivel es como tener acceso a diferentes sectores de la sociedad entonces de repente el trabajo que tú haces lo pueden ver desde los niños en los colegios en los barrios en las ciudades pero también los sectores ligados a la institución museos las galerías y más arriba los agentes de gobierno también entonces pienso que el artista tiene la posibilidad que tal vez desde otras prácticas humanas no se tiene y es tener una voz que que tiene resonancia en diferentes sectores de la sociedad y en esa medida hay que ser muy muy honestos consigo mismo para luego poder presentarle a la sociedad algo coherente que ayuda a generar conciencia no necesariamente escoger las problemáticas sociales y transformarlas en un discurso artístico sino es hacer lo que a cada cual le interese hacer lo que le guste hacer y hacerlo con el corazón y luego mostrarle a la sociedad que se puede creer en cosas y hacer la realidad sacarlas adelante y ese pequeño ejemplo de que una persona se concentre y saque sus sueños adelante se convierte en un detonador para otras personas y pienso que eso lo convierte convierte al artista en líder y al ser un líder de alguna manera ayuda a que otras personas otras generaciones también se movilicen tras sus propias búsquedas tras sus propios sueños eso sería lo que podría decir excelente gracias Miller ha sido ha sido increíble tener la oportunidad de visitarte realmente desde el centro cultural la unidad de creatividad y cultura del BID te agradecemos por abrirnos esta puerta virtual a tu trabajo sorteando obstáculos tecnológicos logísticos por las dificultades que significó hacer esto en medio de la pandemia agradecemos por supuesto también a Alexandra a tu esposa por toda la ayuda para más información acerca de correlación pueden seguir la campaña de comunicación de la exposición leer los artículos sobre la exposición y sus obras en diferentes medios de comunicación los invitamos también a seguirnos por nuestras redes de Instagram y Twitter que estamos compartiendo por el chat esta serie de Gallery Talks de correlación concluye el mes próximo con una charla con artistas y especialistas y un invitado especial en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas gracias a todos y todas buenas tardes gracias miles gracias Julieta gracias a todos hasta pronto hasta pronto gracias a todos gracias a todos gracias a todos